Bueno, y todos conocemos la voracidad que tienen las llamas cuando se inicia un incendio. Miren cómo quedó este pequeño depósito de papeles higiénicos y nylon, totalmente consumido, transformado en cenizas y todo por un desperfecto eléctrico. Pero por fortuna, siempre los vecinos, alertas de esta situación, sofocaron las primeras llamas, esperaron que lleguen los bomberos y pudieron controlar el incendio. En esta casa, que era usada como depósito de papel y nylon, ardieron cientos y cientos de rollos de papel higiénico. Un pequeño desperfecto eléctrico, aparentemente, fue suficiente para que se desatara un incendio de importantes dimensiones en calle Viedma, el 6.000. La calle Navidad se vivieron todo el tiempo. Pero todo bien. Hasta ahora, gracias a Dios, todo bien. Todo bien, solamente humo. Pero no, gracias a Dios, todo bien. ¿Había gente adentro de la casa? No, no, no. No, no. Si querés arrimar, te le preguntás a ellos, que son los dueños. Y los propios vecinos, ¿no? Ayudaron, me decían. Todo el mundo ayudó, sí, todo el mundo ayudó. ¿Había mano, balde de agua? Sí, con todo, con todo lo que había, todo, todo, todo ya ayudaron. Gracias a Dios. Los primeros en ayudar a contener el fuego fueron los propios vecinos, que usaron lo que pudieron. Matafuegos que tenían a mano, mangueras y, fundamentalmente, baldes de agua. Después, los bomberos terminaron de controlarlo. Realmente, cuando yo vine, el foco ya había comenzado. Estaban los bomberos y después empezamos, entre todos los vecinos, a sacar la mercadería para llevarla a otro lugar, para que no se la arruine todo. Colaboraron un montón de vecinos, la verdad que no lo esperaba. Fueron todos muy buena gente. Con lo que tenían a mano, ¿no? Con lo que venga, manguera, agua, desesperación, locura y, bueno, pero todo tranquilo. Los bomberos trabajaron muy bien. ¿Qué hay acá? ¿Qué funciona? Guardaban papeles higiénicos, servilletas, todas esas cosas. Sinceramente, no sé, porque no soy el dueño. ¿Había acá las familias también? No, no, no. Todos se portaron, los vecinos, una barbaridad. Colaboraron muchísimo. Porque si no, las casas, incluso al lado, también corrieron. No corrieron, corrieron las propiedades al lado. Por suerte, ninguno de los vecinos está, que te tiene problemas en la vivienda, eso seguro. Pero como todo, altamente inflamable, ¿no? Papel. Papel, todo papel. Papel y nylon. Lo envoltorio del papel y, bueno, ya está. La tarea solidaria y mancomunada de vecinos y bomberos zapadores permitió que el fuego no se propague a las casas de al lado. Por eso, cuando todo estuvo controlado, hubo aplausos y un emotivo reconocimiento para todos los que trabajaron y evitaron un siniestro de mayor consideración. Todos los vecinos estuvieron ayudando, fueron un montón, hicieron fila para sacarlos con el polvo. Con queso, con balde de agua, manguera, con queso, con balde de agua. Igual, estuvimos ayudando todo, compramos y acabamos todo. Gracias.